De nuevo, buenas tardes amigos de debate, su amiga Ligia Romero de CPS Noticia Los Cabos Los saluda y llevándoles la mejor información generada aquí en el punto exacto de la noticia Comunicándoles que la comunidad en general ya se encuentra preparada para el embate de lo que es el huracán Olaf Mismo que llegará a las 9.10 de la noche, 9.10 de la noche aquí a Cabo San Lucas como huracán categoría 2 Los efectos de este fenómeno se están dejando sentir aquí en el municipio, específicamente en Cabo San Lucas Autoridades navales indican que este fenómeno trae vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora y de 185 al máximo Por lo que es importante que la comunidad extreme medidas y proteja su vivienda Y sobre todo, quitar todos aquellos objetos que puedan servir como proyectiles y lastimar a alguna persona Señalan que la marejada será muy alta, olas que superarán los 4, 5, hasta 7 metros de altura Por lo que autoridades navales desde anoche cerraron las actividades marítimas para todo tipo de actividades Solicitando a la comunidad marítima resguarde sus unidades en la marina para evitar poner en riesgo su patrimonio Asimismo, autoridades de la Comisión Nacional del Agua aseveran que los arroyos y las presas del municipio de La Paz y Los Cabos Se encuentran en vigilancia debido a que se esperan fuertes lluvias, severas lluvias Este fenómeno traerá una importante cantidad de agua aquí en el municipio de Los Cabos Específicamente Cabos San Lucas en donde se pueden ver ya pues que las olas se están reventando en la marina En la escollera de la marina de Cabos San Lucas Nos encontramos en la playa La Empacadora Una de las playas emblemáticas de la bahía de Cabos San Lucas La lluvia ha sido intensa Y a partir de hace una hora no ha dejado de llover Y con ella fuertes rachas de viento Fuertes rachas de viento Es importante que autoridades de protección civil Están llevando ahorita los trabajos de evacuación de las familias que se encuentran asentadas en zonas de riesgo Es decir, en las zonas de arroyo No me atrevo a acercarme demasiado a la orilla de la playa Porque puede venir una ola y arrastrarme hacia mar adentro Cabe destacar que las aguas del municipio de Los Cabos son muy, muy traicioneras Por lo que hay que tenerles respeto Autoridades de protección civil señalan Que el impacto es eminente Por lo que el semáforo de alerta temprana a ciclón tropical Está activado Considerando que estas lluvias son peligrosas Es importante que automovilistas también tomen la precaución al conducir Debido a que se prevén deslizamientos rocosos Que pueden caer en las vías de comunicación Si se dan cuenta, el agua está muy picada El cielo muy cerrado Y la lluvia es intensa Señalan que este fenómeno Pasará por Cabo San Lucas Municipio de La Paz Y el sábado recurvará Para tomar el Pacífico mexicano Sin embargo, dejará lluvias en gran parte de la entidad En los municipios En los municipios de La Paz Los Cabos Me voy a poner la lluvia Está cortando las transmisiones en vivo Vamos a sentarnos un poquito aquí Para platicarles Las condiciones Que prevalecen En Cabo San Lucas Municipio de Los Cabos Baja California Sur En donde Ya nos encontramos en la espera De este huracán Que llegará A Cabo San Lucas Como categoría 2 Dejando consigo Mucha lluvia Los arroyos Del municipio Ya se encuentran Vigilados Así como las presas Hay presas Que tienen una cantidad mínima Dios bendito Las olas que grandes Que tienen una cantidad Mínima Acumulada Sin embargo Hay otras Que están Al más de 90% Sin embargo Como son de vertedero Pues pueden desfogar Las aguas Para de esta manera Alimentar los mantos Friáticos Lo que quiere decir Que no se va a desperdiciar Esa agua Señalando a autoridades De la Comisión Nacional Del Agua Que este fenómeno Pues traerá Mucha agua Por lo que beneficiará A las presas Que se encuentran aquí En el municipio Si se dan cuenta El agua Alcanza a llegar Muy cerca de mí Se estima Que las lluvias Se dejen sentir Toda la noche La comunidad Está consciente De que será Una noche Muy larga Cabe destacar También En el aspecto Turístico Varias Líneas Aéreas Suspendieron Sus vuelos Como medida Preventiva Tanto vuelos Nacionales Como internacionales Y los hoteles Actualmente Pues tienen resguardados A sus turistas En el transcurso De la mañana Pudo verse Una presencia mínima De visitantes En la zona Centro de Cabo San Lucas Muchos Para curiosear Y ver Cómo se encontraba El puerto Y en específico La zona Centro de Cabo San Lucas Si se dan cuenta El cielo Se ve cerrado No se alcanza A ver La visibilidad Es muy reducida Se han registrado Cortes de luz En lo que son Las colonias De San José Del Cabo En Cabo San Lucas Hasta el momento No se ha tenido Un corte significativo Que genere El malestar De la comunidad Como El caso De San José Del Cabo Pues aquí Estamos en la espera De que llegue Hola Como huracán Categoría 2 Aquí A Cabo San Lucas Para el sábado Retirarse De tierras Subcalifornianas Y abrirse Del macizo continental Para dirigirse Al pacífico mexicano Autoridades De protección Civil Están haciendo Ahorita El traslado De las familias Que se encuentran En zonas De alto riesgo Las que son Aproximadamente 40 mil Entre San José Del Cabo Y Cabo San Lucas Cabe hacer La observación Que en Cabo San Lucas Es donde se concentra La mayor cantidad De asentamientos Irregulares Es decir Asentamientos Ubicados En zonas De arroyos Si se dan cuenta La marejada Se va intensificando Y van acercándose Más Hacia la cámara Pero pues es importante Mantener informada A la comunidad Sobre lo que está Prevaleciendo Es importante Como refiero También Guardar Los protocolos De sanidad Recuerden Que además De la contingencia Meteorológica Que se está viviendo Ahorita También está La sanitaria Por lo que es importante Las medidas preventivas Para evitar Cualquier contagio De COVID-19 Sobre todo En los albergues Que será un gran desafío Para las autoridades Municipales El poder Tener Resguardada A la gente En los albergues Temporales Y a la vez Acatar Los protocolos De sanidad Autoridades De la Comisión Nacional Del agua Indicaron A su vez Que este fenómeno Tuvo un desplazamiento Más Definido Que el anterior Nora El cual tenía Pronósticos De que Pasara muy cerca De costas Suscalifornianas Sin embargo Se desvió Y afectó Costas Que se encuentran Pegados Al mar de Cortés Como Sinaloa Sonora Colima Nayarit Incluso Jalisco Que es donde Descargó Toda su fuerza Nora Y ahora es Olaf Quien está Amenazando Las costas De Cabo San Lucas Y se encuentra En desplazamiento Al noroeste A una velocidad De 13 kilómetros Por hora Y con La dirección De impactar Cabo San Lucas Pues esta es La información Que tenemos Hasta ahorita Aquí En Cabo San Lucas En el sitio De Los Cabos Es importante Que se nos tengan Informadas Toda la población Para saber Los acontecimientos Que suceden Aquí En Cabo San Lucas Es importante Es importante Que las familias Que viven Aquí En Los Cabos Y están Viendo esta Transmisión Vayan a Resguardarse Pero antes Pero antes Entre la bruma Entre la bruma De la bahía Está muy fuerte El viento Por eso Me tuve que venir A sentar Aquí abajo De La Palapa Para que no me No me arrastre Es importante También hacer El llamado A la población A que no tire basura Porque todo eso Va a dar Al mar Y como ejemplo Está Esto No sé No me voy a caer Encima de algo Pues amigos Es todo lo que tenemos Hasta ahorita No me quiero arriesgar más Les deseo Que tengan Una muy buena tarde Y a cuidarse Sobre todo A quienes viven Aquí en el municipio De Los Cabos Y también El municipio De Las Paz Reportó Para debate Su amiga Ligia Romero Gutiérrez De CPS Noticias Los Cabos Cuídense Y que tengan Una excelente tarde